Gracias por la visita, gracias por estar aquí viendo cómo avanza esta obra que ya lleva aproximadamente más de 16 años y bueno, hoy estamos con la alegría de que se está avanzando. Sí, acá estamos visualizando algo que se necesita, obviamente para dar una buena calidad de atención necesitamos tener las herramientas y creo que el Ministerio, junto con el Gobierno de la Provincia de Salta ha visto la necesidad. Yo me acuerdo, siempre lo digo, el gobernador se acercó en plena pandemia cuando nosotros estábamos vacunando, haciendo las primeras campañas contra la vacuna contra el COVID y nosotros le manifestamos esta necesidad que teníamos urgente de una refacción y una readecuación eléctrica porque estábamos trabajando con una monofásica. Y bueno, justamente ese fue el primer contacto que nosotros tuvimos con el gobernador y bueno, obviamente después nos pusimos en contacto con la Secretaría de Obras Públicas y bueno, así empezó a surgir todo este proyecto que hoy se está llevando a cabo. Entonces, obviamente que estamos sumamente agradecidos por esa acción que está siendo concreta. Correcto. Y hablando de concreciones, concretamente ¿cuáles son las obras que se están llevando a hacer? Bueno, como dije, lo más importante para nosotros es la readecuación eléctrica. Después se están haciendo algunas refacciones en cuanto a los planos sanitarios, gas, y bueno, y agrandando también la parte de consultorios, o sea, haciendo dos consultorios más, baños, un baño más. Uno de los consultorios va a tener baño porque va a ser el consultorio de ginecología, obstetricia y ecografías ginecológicas. Así que eso es una prestación, la verdad que importante, más para la mujer que asiste. Y bueno, y refaccionando, las teníamos problema con farmacia porque se nos había en un momento, el año pasado, con esto de, tenemos programas como Remediar y Provincia, que tenemos que tener un lugar acondicionado para recepcionar esa medicación. Obviamente no lo teníamos, así que hoy se está haciendo una nueva farmacia y contando con todas las condiciones para tener la medicación correspondiente. ¿Aproximadamente qué cantidad de gente acude a este centro de salud? Nuestra área de responsabilidad son aproximadamente 10.500 pacientes. Nuestra área de responsabilidad es un área grande. Obviamente que Charta siempre trató de ser muy receptiva con la gente. No importa si viene de un barrio que está cercano o que tiene otro centro de salud, siempre priorizamos la atención del paciente y una atención con calidad. Hay muchos profesionales muy comprometidos con esa atención, con las mujeres que buscan algún método anticonceptivo o con las mujeres que tienen dudas. Tenemos padrones y hacemos, incluso a pesar de que estamos en obras, hay gente que trabajan en el equipo, forman parte del equipo, que llama telefónicamente a aquellas pacientes que sentimos que por ahí se pueden llegar a sentir vulnerables y las llamamos para que concurran con turno a, bueno, yo en mi caso soy la médica toco-ginecóloga, que concurra con turno a Villa Primavera, en donde yo estoy desempeñando ahora mi función de ginecóloga. Así que también hacemos esos llamados por teléfono para convocar a la gente. Perfecto. También, digamos, ¿cuál es la planta de profesionales que tiene con los que cuenta Villa Charta? Bueno, Villa Charta cuenta con un médico de familia, el médico de familia es un médico generalista, lo llamamos familia, el médico pediatra, un médico pediatra, un médico toco-ginecólogo, una licenciada en obstetricia, tenemos odontólogo, mañana y tarde, también tenemos una licenciada en nutrición, tenemos una profesional que viene del plan EGNIA, que nos ayuda mucho con la planificación familiar, también contamos con la médica de familia, hacen servicios para hacer interrupción voluntaria del embarazo. Y, bueno, laboratorios, tenemos laboratorios que vienen externos, un laboratorio externo que viene lunes y jueves, que también quiero transmitir esa tranquilidad, que el laboratorio sigue viniendo, los lunes y los jueves a partir de las 7 de la mañana, toma la muestra por orden de llegada, sigue viniendo a pesar de que las obras están, ya estamos en obra. Y enfermería, enfermería a las 24 horas, de lunes a viernes, perdón, de lunes a lunes, incluidos los feriados. Y el vacunatorio, y bueno, y acá está la administrativa, que es la que recepciona todas las necesidades. Recepciona y lo bueno es que damos una solución.